¿Qué es el programa de libertad constituyente? Muy buenas a todos, encantado de estar aquí contigo. Y tenemos a Aitor Céspedes Suárez desde Murcia. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos? Muy bien, Marta, encantado de estar aquí. Y con Aitor. Otra vez contigo y con Aitor. Bueno, pues el tema que traemos hoy es un tema espinoso y que da para mucho y es sobre el Islam. ¿Es el Islam una religión política? Entonces, bueno, pues esto sería el título genérico. Supongo que saldrán muchas derivaciones estupendas. Y para comenzar quería leer un texto que es un breve párrafo del libro, vamos, del tomo tercero de la historia de las religiones de Mircea y Líade, donde dice lo siguiente. Lo digo, pues lo voy a leer para dar comienzo al programa. La historia de las religiones y la historia universal no conocen otro ejemplo comparable a la empresa de Mahoma. La conquista de la Meca y la fundación de un Estado teocrático prueban que el genio político del profeta no era menor que su genio religioso. Es cierto que las circunstancias y ante todo la decadencia de la oligarquía Mequí jugaron a favor del profeta, pero no explican ni la teología, la predicación y el éxito de Mahoma, ni la perennidad de su creación, el Islam y la teocracia musulmana. Ahí os dejo la introducción. Carlos, Héctor. Pues mira, te agradezco Marcelino la cita que haces. Hay numerosos historiadores y personalidades de la ciencia política que en su vida académica públicamente no son conocidas las citas que han hecho a favor de Mahoma. Y me gustaría en otro programa, si da pie a ello, leer alguna de ellas en el mismo sentido que la que tú has traído. Por ejemplo, una de Goethe, que ahora mismo recuerdo, que es muy interesante. Y efectivamente, creó un imperio en muy pocos años. Y bueno, es porque la religión del Islam está íntimamente unida a la política. Porque un tercio de las aleyas, de los versos del Corán, contiene disposiciones jurídicas y decretos para legislar la vida en sociedad. Y bien, pues habría que ver, bueno, en principio, bueno, por qué esta, lo que es la intención. Yo me baso mucho en el historiador Ibn Khaldun, que es uno de los grandes genios de la historia y de la literatura. Y bueno, Ibn Khaldun dice en una cita en su célebre libro La Mucadima, que dice, leo textualmente, debe tenerse en cuenta que esta es la intención del legislador. El legislador se refiere a Mahoma. Dice, pretende prohibir la opresión, o sea, todo tipo de dictadura. Es decir, lo que de ella se generaría en forma de deterioro y ruina de la civilización, que permitiría la desaparición de la especie humana. Se trata de un objetivo general y observable en la ley religiosa, incluido en los cinco objetivos necesarios. Los objetivos necesarios son la preservación de la religión, de la razón, del espíritu, de la procreación y de la riqueza. Y él termina diciendo, y dado que la opresión, como hemos visto, hace posible la desaparición de la especie, pues a ello es a lo que conduce la ruina de la civilización, el peligro que implica es manifiesto y su prohibición resulta indispensable. Entonces, yo querría comentar que, claro, esto también forma parte de lo que es la materia de fe, porque en principio debe ser entendido en ese contexto, por un creyente y como fuente de inspiración. Porque Ibn Khaldun, en su análisis, entiende que el ejercicio natural del poder consiste en hacer que todos acaten los propósitos y deseos de quien manda. El poder político-civil consiste en hacer que todos acepten lo que se presenta como razonable para alcanzar los bienes terrenales y evitar lo que para ello resulta perjudicial. Dice Ibn Khaldun. Entonces, es la política que siguen todos los soberanos del mundo, sean musulmanes o no. Que ciertamente Ibn Khaldun intenta acercarla a la ley natural o religiosa. Pues es sabido que la política es el interés del soberano por predominar sobre otros, otros utilizando la fuerza y la reprobación islámica es evidente y tiene tintes y bases espirituales. Tiene una guía que es una guía moral. Es una colección de reglamentos fundados en la ley de Dios y las ordenanzas de las normas morales, de leyes determinadas por la naturaleza misma de la sociedad humana y de prescripciones concernientes al poderío y al espíritu de solidaridad, que son factores indispensables. Y aquí Ibn Khaldun coloca los principios de respeto a la propiedad, por ejemplo, a la cooperación, como fundamento de la solidaridad y la armonía, como logro de lo que la ley divina y sus normas pretenden. Entonces, refiriendo su hegemonía en el deseo de apartarse de la autoridad civil y de sus comportamientos soberbios, opresores y dados a los placeres del mundo, pues la ley religiosa está por ello llena de críticas y reproches que se dirigen a los que así actúan. Y eso es lo que despierta en ellos el deseo de eliminarlos. Entonces, pues, dice Ibn Khaldun, evidentemente, ¿por qué se mete la ley, la religión, la política? Porque debe tenerse en cuenta que la ley religiosa no censura lo que es la política en sí misma, ni el poder político, ni siquiera el poder político real del rey, sino ni siquiera el ejercicio plenamente ejercido. Lo que censura únicamente es la corrupción de lo que se deriva de él, como forma de coerción, de injusticia, de búsqueda de placeres. Entonces, son estas, sin duda alguna, las manifestaciones de la corrupción, que es lo que don Antonio siempre pretendía evitar, don Antonio García Trevijano. Entonces, por tanto, pues, están prohibidas y porque son consecuencias de ese poder, ¿no? Siendo consecuencias de ese poder la corrupción, pues, evidentemente, pues, la ley religiosa, pues, lo que hace es alabar la justicia, la cuanimidad, el cumplimiento de los deberes religiosos, la defensa de los mismos, y asegura evidentemente que tendrán su recompensa para los creyentes, no solamente en esta vida. Y todo eso es algo que también promueve el poder real, el poder político-civil, que dice Ibn Khaldun. Por lo tanto, la censura no afecta al poder real en determinados aspectos y circunstancias, sino en algunos concretos, no promulga la eliminación total de la política de manera ejercida sin tintes religiosos, sino que lo que censura es la pasión, la ira de las personas jurídicamente capaces, no puede eliminarlas porque sabe que la condición humana es así. Lo que la ley persigue es el uso de ambas dentro del derecho. Y, bueno, pues, ese es el criterio, si me prolongo mucho y si me queréis hacer alguna alusión a lo que estoy diciendo, pues, no me importa que me interrumpan. Digo que este es el criterio de la distinción entre dos tipos de políticas, realmente, que lo que tenemos, que son las políticas institucionales, las instituciones. ¿Cuál cabe eliminar? El poder dictatorial. No la eliminación del poder, incluso real, de un rey, una monarquía que sea coactiva sobre las agresiones del crimen común, que contiene un nivel mínimo de coacción de tipo institucional que es preciso para prevenir y corregir, por ejemplo, a los criminales, ¿no? Y al que no se condena, como tal, ni se pide su abolición por tener resultados útiles para la protección y la defensa de los derechos individuales. La cuestión que acabamos de escribir es el núcleo de la crítica de Ibn Khaldun, que es la ley religiosa no censura el poder real en sí mismo, ni prohíbe su ejercicio. Lo que censura únicamente es la corrupción que de él se deriva en forma de coerción, de injusticia y de búsqueda de placeres. Ibn Khaldun, al mismo tiempo, está estableciendo la separación entre religión y poder. Reconoce, en tanto que la primordial misión de la religión es perpetuar la vida humana, el límite de la religión lo limita a la función que considera más relevante, es censurar al gobierno opresor o derrochador de lujo en forma de placeres, ambas corrupciones que hoy tenemos y podemos identificar en el estado de la socialdemocracia. Pero la coexistencia entre la religión y el poder admite la posibilidad de diferentes sistemas de organización política según las diferentes necesidades sociales de cada momento y de cada lugar, que ahí a lo que vamos, si es compatible o no con la democracia. Y dice, leo textualmente Ibn Khaldun, esto es algo que debe tenerse necesariamente en cuenta cuando se trata de la sucesión, porque los tiempos son diversos de acuerdo con los diferentes poderes, tribus y grupos que en ellos surgen, distintos a su vez según las diferentes necesidades de la sociedad. Y cada una de estas situaciones requiere una legislación con la que Dios manifiesta su gracia a sus siervos. Entonces, que Ibn Khaldun reconozca que cada momento tiene su forma de poder de acuerdo a sus circunstancias, sugeriría la aceptación y la compatibilidad del Islam, por ejemplo, con la democracia, que es otro punto que luego vamos a desarrollar. Pero ya de antemano haciendo la separación entre ambas, siempre declarando la posibilidad de la religión como modelo reprensor de cualquier fuente de poder. Y es cierto, pues, la democracia no puede servir sin un valor moral que garantice el respeto a las instituciones evolutivas, tales como el derecho, el dinero, la tradición, el mercado. Perdón. Y es cierto, pues, ese sentido de Ibn Khaldun por medio de los profetas, censuró el poder real y a quienes lo ejercen reprochándoles su propensión al hedonismo y a las transgresiones y a los excesos inmoderados y que se apartasen de la senda de Dios. Y esta es la manera del poder real que implica arrogancia, imposición sobre otra persona, tal cosa sería una insolencia impropia de personas inteligentes sin ninguna utilidad para la otra vida, que es la morada eterna para los creyentes. Y, de igual modo, el poder real, cuando Mahoma lo censura, no lo censura en tanto en cuanto sirve para hacer prevalecer el derecho y lograr que la religión se imponga a las masas en pro del bien común, sino que lo censura únicamente cuando se emplea para hacer prevalecer lo futil y para inducir a los hombres a someterse a sus pasiones y a sus deseos, como ya dijimos, o a un tirano. Entonces, en definitiva, Ibn Khaldun denuncia la forma de ejercer el poder coactivo y su responsabilidad en el ocaso de la civilización, en cuanto al ejercicio de vanidad, injusticia, opresión, organización administrativa, porque se despilfarra o gasta sin recta intención. Entonces, todo eso incumbe también, está relacionado con el desinterés por Dios. Sin embargo, cuando el poder político es alcanzado y ejercido por la senda de la justicia y persiguiendo sus objetivos, no recibe desaprobación por ello, alguna de la religión. Casos que al evitar un poder absoluto, por ejemplo, su cumplimiento al ejercerlo no fuese impropio de impíos, de opresores, porque su poder no atiende a otra cosa que a la probidad. Y esta sea más importante que cualquier otro objetivo. Pero cuando el poder se aleja de imitar el esfuerzo de los primeros legisladores, de sus comportamientos e intenciones, al pasar ininterrumpidamente a los sucesores siempre, estos hacen del poder y del lujo su verdad. Y lo que provocó su desaparición fue que se sumergieron en los placeres y en sus vanidades y dando la espalda a la religión. Eso es lo que dice Ibn Khaldun, simboliza muchísimas historias reales. Por ejemplo, dice Ibn Khaldun textualmente, así fue hasta que el poder pasó a los descendientes entregados al lujo y para los que lo único importante era la satisfacción de sus apetitos y la obtención de placeres, ofendiendo a Dios, ignorando que les iba preparando el castigo, o sea, el castigo de la otra vida y creyéndose a salvo de eso. Entonces fueron desapareciendo evidentemente todo lo que era la capacidad de gobernar conforme a lo que Dios propuso. Lo normal es que se va degenerando poco a poco los grandes sabios o los profetas o grandes políticos en sus primeras intenciones establecen para una comunidad. Y ahí es lo que... Entonces, la recesión económica siempre precede a la caída de una... Una cosilla, Carlos, perdona, disculpa. Es que te has quedado sin luz y llevas unos minutos y no se te ve la cara, no sé por qué... Vale, perdón, voy a poner un poco más de luz. Sí, ahora quería que me haya quedado sin voz. Me quería que me haya quedado sin voz. Te miro con la frase... Pero otra vez, no sé qué pasa, que no se te ve la cara. Ahora sí. Depende de cómo te pongas. Ahora. Ahora se ve muy bien. Ahora. Sí, es que si te acercas más quizás tapas el foco de luz o no sé. El caso es que se te queda oscurecida la cara. Quería hacer una mención a don Antonio para tener un poco de relación, quizás porque es nuestro maestro en cuanto a lo que es la democracia con normas de juego político. Y es decir que la recesión económica siempre precede a la caída de las civilizaciones y eso no es más que la consecuencia de una crisis moral y de la corrupción que afecta a la política. Y eso se desprende de las denuncias de don Antonio igual que de las de Ibn Haldun. Y bueno, quería solamente decir eso. Nada más que dar pie a Aito, que seguro que lo desarrolla como historiador muchísimo mejor. No, bueno, este tema está más versado que yo, seguro. Volviendo a la pregunta inicial, que es una cosa que ha estado tocando todo este rato, Carlos Villascusa, si el Islam es una religión política. Bueno, Carlos ha respondido que sí, en palabras de Ibn Haldun. Considero que también, creo que no hay duda de cualquier estudio que se haya adentrado en este tema, que el Islam es una religión política. Yo incluso me he llegado a preguntar si hay alguna religión que no sea política. Porque estaba, uno lee, yo no me he leído el Corán entero, pero bueno, Carlos sí, alguna vez hemos hablado sobre este tema y hablando con otras personas, el Islam, o sea, el Corán, está lleno de suras, en el que te habla de la vida cotidiana de las personas, de qué se debe hacer muchas veces y qué no se debe hacer, o lo que es moralmente aceptado. Corrígeme si me equivoco en alguna cuestión, Carlos. Pero claro, uno va a los diez mandamientos, por ejemplo, y qué son los diez mandamientos. Realmente son las reglas mínimas y básicas de convivencia en comunidad. ¿Quién puede estar en contra? No matarás, no robarás, en fin, no respetarás a tu padre y a tus madres, respetarás al prójimo, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que ahí estamos ante una comunidad seguramente más básica y por eso solo hay diez mandamientos. Conforme se va haciendo más compleja la sociedad o en sociedades más complejas, tenemos ejemplos previos, no voy a nombrar a Mesopotamia, aunque diciendo que no lo nombro, ya lo he nombrado, más te lo siento. Tenemos códigos legales mucho más complejos, depende de la organización social en la que estemos. Y en referencia a lo que ha estado diciendo, Carlos, lo que me parece muy interesante, en el fondo, lo que estamos viendo, la religión sirve de fundamento, porque toda ley necesita un fundamento, toda legislación necesita un fundamento. La clave es cuál es el fundamento. Evidentemente, todos los fundamentos en el pasado han sido religiosos porque es la ley de Dios, es la ley divina. Entonces, es la ley divina para imponer un orden social. Un orden social quiere decir que la sociedad funcione de forma decente, que la gente no se mate entre sí, que haya cierto sentido de comunidad y por eso podamos vivir juntos sin que sea nada perfecto, porque el paraíso en la tierra no existe. Y entonces, claro, cuando el poder político, en este caso el monarca, no solo no respeta los fundamentos, sino que está yendo en contra de ellos, pues va a tener problemas. Ahí es cuando no tiene legitimidad. Cuando el poder político está promoviendo esos fundamentos o da la visión de que está promoviendo ese fundamento que todo el mundo acepta, que es religioso en este caso, pues evidentemente tendrá legitimidad para mantenerse en su puesto de poder político, pero nada ha cambiado en ese aspecto. Las leyes de ahora siguen teniendo un fundamento, además todo fundamento necesita ser trascendente, llamémoslo Estado del Bienestar, a favor del planeta o en contra del cambio climático, siempre son cosas muy etéreas y, por supuesto, superior a nosotros como individuo e incluso como comunidad. Con esto, respondiendo, el Islam sí es una religión política, pero es que en el fondo todas las religiones son políticas, aunque no todas son igualmente políticas o de la misma forma. Claro, es que hasta dónde se puede alargar en el tiempo una religión política, el cristianismo, fue una religión política, pero yo pienso que hoy ya no tiene un poder de decisión ni de control de la vida de las personas o control o de, más que control, pues una guía, ¿no? O sea, esa guía ya no funciona hoy como podía funcionar a lo mejor hace 100 años, 150 años, ¿no? Y no creo que la guía de hace 150 años fuese como la guía de hace 300, quizás, ¿no? Porque el cristianismo, en el fondo, ha sido vencido. En ese sentido, ha sido vencido, podemos decir, el liberalismo y los tentáculos del liberalismo, ¿no? Los diferentes tipos de socialismo y lo que tenemos ahora, que en el fondo deriva originalmente del liberalismo, de aquello que se llama modernidad. Y ese fundamento ha sustituido al fundamento cristiano, por lo menos en Europa Occidental y Estados Unidos. Sí, de todos modos, desde la Alta Edad Media, la religión cristiana está separada del poder, ¿no? Funciona más como una autoridad que como verdadero poder, ¿no? Entonces, no sé si esto también se da en el Islam. Supongo que en esta época de la Alta Edad Media, bueno, la verdad es que no lo sé, no supongo nada porque puedo decir cualquier cosa, pero sería un tema interesante, ¿no? O sea, a partir de San Agustín y de Santo Tomás, empieza, digamos, a separar la religión del gobierno, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que últimamente, evidentemente, ha perdido fuelle lo que es las religiones, ¿no? En cuanto a la esfera del poder. Por supuesto, en Occidente estoy hablando, ¿no? Que es donde perdomina la religión católica o cristiana, ¿no? O protestante. ¿Qué ocurre? Que eso es la tendencia, ¿no? Que es propia al principio del laicismo, que mientras que se identifica con el progreso y cualquier sugerencia dirigida a considerar la práctica y la política bajo la óptica de la religión es inmediatamente rechazada como si fuera racionaria, ¿no? O en lo mejor de los casos como una pérdida de tiempo y de, bueno, un desperdicio. Y es evidente que muchos intelectuales supuestamente progresistas, pues, comparten hoy este punto de vista dentro de la política y se convierten en un arma ideológica y caen en un error. Yo pienso que de considerar... De considerar, ¿no? Bueno, que es lo espiritual un anacronismo, ¿no? De la historia primitiva que ahora está siendo además reemplazado por el cientificismo, ¿no? La ciencia, ¿no? Los avances prácticos de la tecnología para lograr el bienestar y la felicidad del hombre, ¿no? Pero todo eso no puede ocuparse de su conciencia moral ni dominar su trascendencia natural. Entonces, bueno, pues, la influencia del pensamiento occidental, como digo, bueno, y los nuevos hábitos en nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana, contemporanea, pues, es incuestionable, ¿no? Pero es incuestionable entre los ambientes intelectuales. Eso no quiere decirse que en Oriente, que lleva una tradición muchísimo más... Bueno, ininterrumpida, ¿no? Que eso no sea cuestionable. Y, en este caso, dentro del Islam, que iba a ser un hueso duro de roer y porque no van a que... El pensamiento islámico está, como estamos diciendo, íntimamente unido a la política. Y es como debe de ser, porque por mucho que nos quieran convencer, que ya están convencidos sectores de dentro de la Iglesia católica y cristiana, de que eso, bueno, que no debería de inviscuirse en la esfera política, la religión, dentro del Islam, un verdadero pensador islámico nunca va a aceptar eso. Y, bueno, eso va en contra de la agenda que ahora mismo propone por la élite, la Agenda 2030. Pero, bueno, ahí habrá una confrontación bastante fuerte y yo pienso que va a salir victoriosa lo que es. el Islam no se va a dejar tergiversar ni confundir en ese aspecto, ¿no? Y que va a ser fiel a sus creencias y como debe ser. Hombre, yo creo que ciniéndonos a España lo que hay entre lo que tú has llamado antes progresismo y tal, es una es una guerra, sin saber muy bien por qué, a la Iglesia católica. Cualquiera que pueda estar en la supuesta izquierda actual estaría mucho más dispuesto a defender el Islam que a defender la Iglesia católica. Yo, de muchísima gente que conozco, muchos son falsos ateos. Quiero decirte que se puede uno declarar ateo y no serlo. Son más bien anticatólicos pero luego se descuelgan diciendo que creen en algo, ¿no? En un no sé qué. Entonces, bueno, pues si uno es ateo, es ateo y si no lo es, entonces, bueno, pues también está, y eso yo creo que es en España, es un prejuicio esta guerra contra el catolicismo. Yo no profeso religión alguna pero mi máximo respeto a todas, ¿no? Por supuesto. Creo que en España se da un poco este fenómeno y luego entre amigos de otros países, sobre todo anglosajones, son profundamente religiosos. El que es católico es muy católico, que tengo un par de amigos americanos que son muy católicos, y es gente estupenda y tal, y luego tengo otro que es protestante, no sé ahora mismo de qué de qué rama del protestantismo, ¿no? Pero es gente muy religiosa. O sea, yo no sé si es el espíritu de los tiempos o es que también aquí en España hay una guerra oculta contra la iglesia católica, aunque esto sea salirnos un poco del tema. Bueno, yo quería comentar que en el tema de que la izquierda ahora mismo protege más al islam, pero está totalmente en contra de todas las religiones, es por un tema totalmente electoral, porque dado el abanico de partidos, quizás por los dos millones de musulmanes que puedan haber, en vez de votar a Vox o a PP, pues pueden votar más a la izquierda, que son como si dijéramos más, pero a la hora de la verdad la religión en su conjunto, sea la que sea, es el enemigo de la izquierda. Eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Y bueno, y que muchos intelectuales pues no saben, deberían de saber que la palabra culto va unido indefectiblemente a lo que es a lo público, porque son inseparables y etimológicamente, como decía don Antonio que buscaba el significado etimológic de las palabras, la palabra culto viene del latín que viene frecuentado, significa cultivar a las personas, educarlas, instruirlas, tratar a las personas, las relaciones, tener tratos frecuentes. Entonces, si lo público no puede existir el culto religioso y está dentro de la esfera social y dentro de la esfera política y por tanto, más allá de la elección individual de cada uno, que quiera ser religioso, que quiera ser ateo, que quiera ser agnóstico, pues no está reservado a la esfera de lo privado, sino que está en la esfera de lo público. Entonces, pues, nos quieren hacer ver que la religión es un foco de conflicto entre personas y la verdad es que todo lo contrario, la religión es enriquecedora porque forma parte de la naturaleza humana. La religión es la fuente absoluta de moralidad y entonces esta reflexión sobre la función del pensamiento y del sentimiento religioso en la esfera de la moralidad de lo público pues alcanza una importancia trascendental a la hora de saber qué es correcto y qué es incorrecto y como censurador del aparato político de lo que huyen quizás ahora mismo los gobernantes que tengan alguien por encima que les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal la democracia por encima son palabras como socialdemocracia como que sustituto de la palabra Dios pero que tales términos pues adquieren un carácter puramente relativo en una sociedad donde la tendencia del modernismo pues es claramente antagónica a lo que es la religión y lo estamos viendo en muchísimos planos como por ejemplo las nuevas leyes educativas que cada vez intentan desmarcar más la religión de lo que es el currículum educativo y bueno no sé si quería Aitor comentar algo más yo en principio podía desmontar sin salir sin salir un poco del guión decir un poco eso que que para nada es la religión es algo algo negativo todo lo contrario nosotros estamos buscando una república constitucional que incluso la república constitucional en occidente está pensada para occidente en principio porque nosotros somos hijos y deudores de la cultura grecolatina greco cristiana católica entonces no hay que separar para nada ni desmarcarse lo que ha sido nuestra cultura durante el año y eso no es antagónico ni a la política ni siquiera a los padres fundadores de lo que es la democracia en Estados Unidos me acabas de recordar una cosa que comentaba don Antonio y que lo has dicho la república constitucional y la y la teoría pura de la república el pensamiento de don Antonio siempre ha repetido que estaba circunscrito a la civilización occidental o sea que intentar en otro tipo de sociedades algo así pues que estaba fuera de vamos directamente no se ocupaba de de ello esto nos lleva a otro a otro lugar que es formular la la pregunta al revés si en un régimen o en un sistema perdón de con libertad política hay una libertad religiosa donde uno puede estar religado a la confesión que profese y estar divinamente por ejemplo en Estados Unidos pues hay muchísimos musulmanes bueno en España también hay muchos musulmanes pero el el poder político si está está separado de de la religión pero bueno donde quiero llegar es que la libertad política si admite la libertad de culto y con toda tranquilidad pero estas sociedades digamos orientales que no digo orientales porque no son de la civilización occidental están preparadas para para o hay algún requisito para para admitir digamos la la democracia como la democracia formal Aitor bueno me he dejado cosas en el tintero continúa con respecto a lo de la vinculación poder político en la cristiandad en la alta de media que has comentado no hay teocracia cristiana en el sentido de que no hay un cargo sacerdotal que deba ser el poder político pero insisto en el fundamento porque además no va a servir para esta pregunta que acabas de hacer el fundamento de la ley o era cristiano o no iba en contra de la cristiandad pasa que ese fundamento se rompe en el siglo bueno con la protesta hay una una principal una primera fracción de ese fundamento luego ilustración en la revolución francesa rompe completamente entonces claro el lazo ahí a lo que estaba diciendo de que parece que en España se va contra la iglesia católica es porque no se quiere que ese fundamento ya ha sido superado y no quiere que se vuelva a él y a eso hay que achacarle bueno lo de que el franquismo se apoyó mucho en la iglesia y eso hace que que se le eche más tierra más tierra encima eso por un lado luego por otro lado una cosa que ha dicho Carlos las religiones no son conflictivas aquí hay un problema cuando se junta en un mismo territorio religiones monoteístas si pueden ser conflictivas y no solo me refiero a la cristiandad y al islam me refiero a el progresismo por ejemplo tomado como religión que es anti católico anti bueno anticristiano en general y antimusulmán ahí hay un conflicto eso no quiere decir y fundamentalista eso no quiere decir que dicho conflicto se tenga que resolver a navajazos ni a tiros pero hay un conflicto evidente no 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 tiene razón tiene razón me río porque tiene es fundamentalista y eso por un lado y luego por otro lado y insisto en lo del fundamento yo pienso aunque esto va en contra de ciertas palabras de don Antonio yo pienso que porque claro que significa que una sociedad esté preparada le dan algún título de preparación quien da el título de bueno la sociedad libanesa está no lo digo sin ningún tipo de actitud pero me gusta porque se repite mucho en los medios de comunicación igual nuestra sociedad no está preparada para esto o si está preparada para lo otro una sociedad madura quien da el título de eso que curso tiene que hacer esa sociedad donde lo hace es decir al final creo que hay una cosa que hay que distinguir que es entre el sistema político e insisto también lo de fundamento y hace poco en un programa anterior con con Fulgencio Marce salió salió el tema sobre la posible que achacaba yo decía yo que el hecho de permanecer en la misma cultura no significa que dicha cultura tenga por qué estar bajo una misma entidad política y tenemos el ejemplo de la hispanidad pero tenemos el ejemplo árabe que lo tenemos aquí al lado y además es completamente continuo en el mismo mundo árabe tenemos regímenes políticos con fundamentos con fundamentos distintos o te pongo otro ejemplo dictadura dictadura de partido único en la Italia fascista de Mussolini ¿cuál era el fundamento del fascismo? ¿cuál era el fundamento de la dictadura de partido único en la Alemania nazi? la Alemania nazi o sea el nazismo pero es que la Unión Soviética era una dictadura de partido único también muy diferente a la italiana ¿por qué? el régimen era el mismo era dictadura de partido único pero el fundamento era diferente el fundamento era el común el marxismo-leninismo el fascismo no era marxista-leninista por tanto con esto lo que quiero oír sin perderme demasiado es que aunque el fundamento por ejemplo en Egipto por poner un país de inmensa mayoría musulmana o en Pakistán aunque el fundamento sea el islam puede tener un sistema político como una república constitucional que será muy diferente a la de Estados Unidos o la que pueda haber en España porque el fundamento es diferente pero el sistema político sería el mismo y esa es mi opinión con respecto al tema no sé qué opináis vosotros entonces yo lo que quería que el islam admite esto o sea un país Carlos por ejemplo sí al libro de tu pregunta que tú has preguntado si es compatible el islam con la democracia claramente tenemos que ver primero referirnos lo que es la democracia antes de nada quiero comentar que don Antonio en sus exposiciones evidentemente siempre decía que su pensamiento era para Occidente él no se había parado a pensar ni a estudiar Oriente a mí a veces me preguntaba algunas cosas evidentemente muy religiosas porque de política no me iba a preguntar nada pero que sí que quería comentar era que en su última intervención pública el último discurso que hizo lo hizo cuando vino invitado por mí a la conferencia de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España y ahí él hizo un discurso y habló de política y habló de la libertad política colectiva y lo hizo muy ilusionado cuando terminó pues las distintas delegaciones los que eran los presidentes de las distintas comunidades autónomas islámicas se acercaron a él como es normal como un imán porque el hombre tenía tanto carisma que voy a decir que no sepáis entonces él le comentó que estaba muy contento y estaba convencido de que habían entendido mejor ellos que nadie lo que es la libertad política colectiva por el sentimiento que tenían y el concepto de la umma de la umma islámica bueno ahí lo dejo quizá él ahí cambiara de opinión en cuanto a que no sé si alguna vez ventajantemente dijera que es imposible en un país oriental no sino yo veo eso que hizo énfasis de que era propicio más normal en un país occidental él lo había pensado para un país occidental normal y entonces una vez dicho esto quería comentar bueno respondiendo a tu pregunta que bueno pues que tanto Aitor como yo nuestra postura muestra que los principios políticos promulgados por la ley islámica o Saria son de democracia democrática porque lo hemos comentado antes de Antena Aitor y yo y que bueno pues que significa eso porque realmente que contiene las reglas constitutivas de la democracia formal como garantía de la libertad porque hay que hay que establecer que la mayoría de la monarquía o república europea y su inherente corrupción no son de naturaleza democrática son los resultados inevitables como decía don Antonio de formas de gobierno del estado de partidos o partidocracia entonces en contraste a dichos regímenes oligárquicos pues nosotros podemos establecer ya quizás si da pie nos invitan nos invitan pues desde luego encantado yo por mi parte a establecer ¿no? pues revelar pues las verdaderas formas democráticas y dentro del gobierno islámico ¿no? y ver un análisis descriptivo de lo que es la democracia formal política obruguesa ¿no? y dentro ya de la filosofía del derecho político que sintetiza don Antonio y las semanjanzas que tiene con los preceptos sociopolíticos contenidos en el Corán y las enseñanzas de Mahoma y poder encontrar pues rasgos definitorios pues de lo que es la democracia formal la separación de poderes y la representación política de los ciudadanos que son las dos bases presentes ¿no? y ver que están presentes como formas políticas dentro de las y bueno pues concluir que la democracia no es solo una forma de gobierno justo y compatible con el mundo islámico sino imprescindible para evitar la corrupción y la injusticia de la actual crisis de los países occidentales una pequeña un pequeño apunte democracia burguesa no por favor Carlos es la democracia formal o democracia porque no hay otra democracia realmente la república antes 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 si los marxistas respectivamente les decía a la democracia formal les decían democracia burguesa porque ellos lo veían burgueses y lo que no le cuadraba porque no era burgués del todo lo llamaban pequeño burgués todo lo malo para ellos era burgués gracias gracias por la puntualización sí sí claro tenemos que recordar también lo que es es que como no va a ser compatible en cualquier estamos hablando de países de mayoría musulmana pero en cualquier otro un régimen político concreto que en España nunca ha habido como es la democracia que tiene dos bases una es la representación del pueblo mediante diputado de distrito uninominal y la separación de poderes cosas que en España no hay ni la una ni la otra al final es un como todo sistema político una función mecánica en la cual funciona valga la redundancia un régimen político un régimen político que las leyes que salgan de ahí serán muy diferentes de las de aquí claro pues el aborto estará prohibido no habrá leyes LGTB habrán leyes que favorezcan a los principios musulmanes evidentemente porque la sociedad así lo demandará desde la base claro es una base de la legislación el fundamento y es lo que ahí abre un poco el pie al siguiente punto que es si es la incompatible con las ideologías modernas y como tú bien dices pues lo es con alguna religión entonces hay una puna entre lo que es la ley divina la ley humana y bueno pues eso entraríamos ahora a debatirlo si quieres y pero más que nada porque más que entrar punto a punto porque evidentemente si vemos cada uno de los de los de las ambiciones que tiene ahora mismo la agenda mundial pues tú la tú la enumeraba antes que si el feminismo que si la homosexualidad que si el aborto la eutanasia el laicismo no sé cuál más evidentemente chocan con la con la ética la moralidad religiosa ¿no? pero yo pienso que de todas las religiones pero bueno que lo que tenemos que ver es que la ideología moderna quieren suplantar a la moral y a la religión y se imponen a la tradición a través de la ley positiva o el positivismo ideológico tanto las leyes como los decretos los reglamentos los acuerdos establecidos para regular conductas acciones de los ciudadanos los organismos públicos y privados todo eso forma parte de lo que es derecho positivo y cualquier mínimo de justicia genera implicaciones morales implicaciones las implicaciones morales se ven reflejadas en la cita que dijo Goethe dice prefiero la injusticia al desorden y dijo para eso para Ibn Khaldun el ejercicio de la autoridad encuentra su verdadero sentido leo textualmente en el hecho de que la sociedad humana requiere necesariamente un orden y ello exige la imposición de la violencia ambos propios del carácter irascible y animal y establece la separación entre las leyes positivas y la religiosa y la superioridad de las leyes religiosas sobre las positivas porque cuando los mandatos del soberano se desvían a menudo de la equidad y dañan el bienestar material de los pueblos pues ahí es donde entra lo que es la religión y lo que decía al principio que Ibn Khaldun censura la opresión como gubernamental porque impone unas cargas a los hombres por encima de sus posibilidades con el objetivo de sacar proyectos ambiciones personales agendas de los máximos mandatarios y a eso se opone evidentemente el poder religioso islámico en sintonía al principal logro de la ley natural que es el rechazo de la crueldad de las leyes positivas que conducen a la revuelta al derramamiento de sangre porque los mandatos del soberano se desvían a menudo de lo que es la equidad y ocasionan la ruina de la civilización que es lo que la religión pretende evitar a toda costa lo que es la extinción del ser humano que es lo que conduce la ruina de la civilización entonces la acción de la ley positiva se sujeta a lo que es a la imposición al uso incontrolado de lo que es la opresión o sea a través de la dictadura principalmente o la oligarquía y que corrompe por los conceptos humanos como propios de la sociedad de la civilización como son por lo que hemos creado entre todas la defensa o salvaguarda de uno mismo de tu casa uno es padre de familia y manda a sus hijos que no tenga que depender de los demás porque no haya un estado benefactor que te lo de todo que es contrario y es opositor y rival de lo que es de la iglesia estado entonces por tanto según Ibn Haldun pues tales actos son tiránicos son reprensibles y condenados por la ley religiosa de la misma forma que los condona el buen uso o sea puede condenar el buen sentido político si es necesario entonces cuando se atenta contra los derechos naturales o las instituciones como la vida la propiedad la libertad de trabajar pues eso pues eso ahí entra lo que es la religión y así contra la opresión las sanciones en el Corán y en los dichos de Mahoma son numerosas tanto tan tan numerosos dice Ibn Haldun que es imposible hacer una relación exacta y completa en el Corán y por tanto la salida proclama la superioridad de la ley religiosa en identidad con la natural frente a la positiva incluso hay otros pensadores incluso liberales que dicen que como por ejemplo Mises que dice que que es la doctrina a veces llamada la ley la ley estatutaria o el positivismo jurídico que dice que es de menor calidad con respecto a unas buenas y unas más altas leyes a las cuales se les atribuyó un origen natural o divino pero si a lo mejor para algunos liberales ateos piensan que realmente están fundados en la naturaleza más íntima del hombre por encima de cualquier imposición y órdenes violentas del poder autoritario y coactivo pero en definitiva las leyes divinas lejos de contrariar a las instituciones terrenales tales como la propiedad el comercio las defiende y solo a nivel de conciencia no permite valorar más lo que es las materiales que las espirituales pero ya de forma individual las normas políticas solamente miran los dice el Corán voy a leer una cita del Corán para no desviarnos del tema ir directamente a la esencia dice las normas políticas solamente miran los asuntos del mundo terrenal conocen lo externo de la vida pero no se preocupan por la otra vida entonces dicen y las leyes que emanan de la sabiduría humana pues reprueban así dice Ibn Haldun las defiende también dice que que sí mismos pues son válidas pero todo lo que estas prescriban que sean contradictorias a las previsiones de la ley divina pues merecen igualmente condenación y bueno pues ahí cita Ibn Haldun el Corán diciendo que dice Dios porque dice que todas esas visiones son carentes de la luz de Dios ahí entra un poco la creencia y no dispone de ninguna luz aquel a quien Dios se la niega se dice el Corán entonces bueno ahí entra un poco lo que es pero es que no se separa de la racionalidad la creencia porque acepta lo que es lo que es justo aunque venga de la ley humana y va a corregirla buscando lo que es la ley divina para no salirse un poco de lo que es el guión de la equidad de la probidad del camino recto la política correcta entonces tenemos que entender la índole histórica de un gobierno islámico que tiene más evidentemente siempre ha tenido históricamente incluso hoy creo que lo va a seguir teniendo siempre mayor rango para un creyente que bueno que la política que la política civil pero bueno que no es que se oponga y bueno pues puedo cerrar precisamente con una cita con David Haldun pero son tantas que básicamente bueno que dice que prefiero Aitor que tú ya si quieres comentar algo más pues decirlo y si no pues comentar algo más pero bueno llevamos ya yo creo que sí que puede una intervención de Aitor y lo dejamos para el siguiente capítulo porque estamos ya en los más o menos 40 minutos de acuerdo just iba a comentar que aquí cuando entramos en el conflicto ese que hablaba antes porque todos esos ataques que has hecho bien argumentados desde el punto de vista de la religión en ese caso musulmana hacia la modernidad son los que hace la modernidad frente y contra todas las religiones la religión es fuente de tiranía la religión es fuente de opresión podemos decir donde pone religión pon la religión que quieras o sea cualquiera o todas ellas la religión es fuente de sociedades atrasadas y etcétera y la libertad está precisamente en huir de esa de esa religión de cualquier religión y entonces lo que ese problema o ese conflicto sí que lo podemos encontrar o lo encontraremos porque con casi total seguridad lo encontraremos en aquellos países donde no haya una inmensa mayoría de musulmanes o de cristianos o de ateos cuando digo ateos me refiero los que estamos imbuidos en esta sociedad moderna yo lo estoy soy hijo de la sociedad moderna soy ateo también igual que Marce y aunque luego tengamos o compartamos cosas de ciertas creencias y en un lugar como en España o como en Alemania como en Francia que cada vez hay más musulmanes pero al mismo tiempo por otro lado se está imbuido esta sociedad moderna pues hay conflictos dicho en Francia lo estamos lo estamos viendo creo que donde mejor se ve es ahí y con esto podría decir mil cosas más pero yo no solamente jugándote el testigo de que evidentemente pues el modernismo ataca con el mismo padrón lo que es a la religión que la religión al modernismo realmente que estamos inmersos en una era que es poshumanista y los pueblos occidentales en el fondo están desencantados con su religión ojo los pueblos occidentales que es una excepción que por otra parte se refleja en el caos ético social y político que impera hoy en gran parte del mundo y todo eso bajo el prisma de un creyente por no someter sus decisiones y conducta a un criterio moral que es el fin último de toda religión pero si hay moral en la modernidad que es la que se está imponiendo en muchos aspectos se está imponiendo y en otros se está intentando imponer pero si que hay una moral sustitutoria cuidado porque la modernidad ha llegado a considerar la conveniencia política en el sentido práctico ¿no? y mirando incluso a corto plazo como el único criterio al que deben someterse los asuntos públicos pero por contra la razón hay un fundamento trascendente y en el fondo ese fundamento es se puede discutir se puede matizar pero de forma muy general progreso ¿tú estás en contra del progreso Carlos Villascusa? claro es que te echan la culpa de que todo es progreso asimilan o sea equipar lo que es el progreso a la modernidad ¿no? y a lo que es lo positivo ¿no? la palabra progreso ya estaba en el lema de Felipe González ¿no? en las campañas progreso progreso ¿no? eso está muy criticado pero la razón de ser la religión es dar un significado a la vida espiritual ¿no? que realmente estimula el deseo en nosotros de actuar de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestros valores morales que en el fondo es perenne y es independiente de la coyuntura momentánea de nuestra existencia o sea que en verdad no es una fase de la historia es un impulso religioso es una fuente primordial de todo pensamiento ético de todos los conceptos de moralidad no es una reliquia del pasado de la humanidad es la única respuesta realmente de una necesidad básica de todo ser humano y de toda la época y de todos los contextos es un instinto innato y natural de la religión del ser humano y yo pienso y quiero cerrar con esto es que hablando de de una república constitucional que es que yo creo que resulta de sentido común suponer que un país construido sobre los los cimientos constitucionales compatibles con la religión ofrece una una probabilidad infinitamente mayor de felicidad nacional que un país basado en el concepto de un estado político laico y ahí lo dejo bueno yo quería comentar un un par de cosas a ver si si agarro el hilo lo que ocurre actualmente también Aitor con que en la Europa de la socialdemocracia el vacío de la religión lo está llenando lo está llenando el estado entonces es el estado el que el nuevo sujeto digamos espiritual no o sea ha tomado la la alternativa de la religión la ha tomado el por lo menos en la Europa de las partidocracias la ha tomado el estado el estado hace y deshace el estado dicta las normas morales el estado no es la religión es el sacerdote si también o el sumo sacerdote si lo prefieres pero debe de un fundamento que es el fundamento de la modernidad que es un fundamento que como es el progreso así en genérico que la palabra progreso sin relación a nada no tiene sentido porque ¿qué es el progreso? pues nada puede progresar puede progresar la producción de patatas pero tienes que decir que el alemán nazi fue muy progresista a la hora de estar bien a judíos o sea que ni siquiera tiene que ser bueno pero bueno si dice progreso suena bien no suena bien porque la hemos escuchado desde pequeñito sí es una etiqueta vacua y es eternamente mutante porque la palabra progreso es cambio constante es lo que se tiende a decir no hay un libro de instrucciones no hay una referencia fija eso es cierto como el Corán como la Biblia en el caso cristiano etcétera o leyes naturales tradicionales a lo que sujetarte el derecho constitucionario porque precisamente la palabra progreso va contra todo eso o sea no la palabra el concepto que tenemos de progreso que en el fondo como tú has dicho es vacuo y el Estado bajo mi punto de vista te siento que puedo estar perfectamente equivocado pero bajo mi punto de vista el Estado en todo caso es el sumo sacerdote que agarra o bebe y nace incluso de ese fundamento que es el progreso y por tanto hace y deshace según su interés porque como no hay libro de instrucciones Marcelino que yo quería comentar lo que tú estás diciendo buscando una cita de Nietzsche diciendo que si el Estado lo sustituto o no un poco de la religión dice así habló Zaratustra en el del nuevo ídolo en el epígrafe que dice del nuevo ídolo dice donde todavía hay pueblo este no comprende al Estado y lo odia considerándolo mal de ojo y pecado contra las costumbres y los derechos pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal diga lo que diga miente posea lo que posea lo ha robado en la tierra no hay ninguna cosa más grande que yo yo soy el dedo ordenador de Dios así ruge el monstruo que sí también os adivina a vosotros los vencedores del viejo Dios os habéis fatigado en la lucha y ahora vuestra fatiga continúa prestando culto al nuevo ídolo Estado también dice Estado llamo yo al lugar donde todos buenos y malos son bebedores de venenos Estado al lugar en que todos buenos y malos se pierden a sí mismos Estado al lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida o sea está criticando a los cristianos diciéndoles que os habéis rendido al nuevo Dios y efectivamente el sustituto del nuevo Dios bueno pues me parece estupenda esa lectura del antiguo el sustituto del antiguo Dios me parece estupenda esa lectura para para cerrar este capítulo que llevamos casi una horita y emplazaros pues para la segunda parte que es muy interesante bueno yo tengo aquí un montón de notas bueno se nos han quedado en el tintero un montón de cosas pero bueno ha sido una estupenda charla y bueno lo de Ibn Khaldun y tu erudición sobre él la verdad es que es una maravilla así que nada me despido de vosotros editor un placer un placer como siempre Carlos un verdadero placer nos vemos en el muchas gracias muchas gracias Marcilino encantado encantado de estar aquí nos vemos en la segunda parte y a nuestros seguidores bueno pues espero que les haya parecido de interés este programa y que esperen con renovadas ganas la segunda parte muy buenas tardes muy buenas tardes gracias a la segunda parte